Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Clarice se está peinando entre gordina y gordina, sus cabellos son de oro y el peinero de la cancina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. La vez que me está grabando y teniendo en el río, los pantalones cantando y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. ¡Gracias!